¿Cómo manejar el resultado después de una derrota tan abultada como la de ayer? A pesar de que ustedes siempre tuvieron una buena disposición en cancha, la afición se hizo presente, pero siempre es difícil empezar un torneo perdiendo de esa manera. Bueno, sí, primeramente gracias y darle gracias a Dios también por otro nuevo día. Fue difícil, fue algo muy difícil que, bueno, ya se acabó, ahora a caras nuevas. Tenemos que encarar esto de la mejor manera, levantar la cabeza, como el entrenador nos dijo, ya terminó, y bueno, empezar, que apenas estamos comenzando, sabíamos que era un Canadá muy buenísimo, unos momentos que pudimos atacar, los atacamos muy bien, y bueno, felicidades también a la afición que estuvo con nosotras, de todo corazón siempre voy a ser agradecida con ustedes y igual mis compañeras. Lo que se viene ahora es la selección de Costa Rica, entonces tanto ustedes como las chicas vienen de perder, es un partido importantísimo para ambas, donde si quieren seguir con vida en el torneo, ya sea para clasificar o para esperar un tercer mejor lugar, necesitan puntuar cualquiera de las dos selecciones. Sí, sí, creo que sabemos que Costa Rica está también a nuestra altura y nosotros a ellas, tenemos que dar la cara por El Salvador, las jugadoras saben perfectamente a qué nos estamos jugando, como igual Paraguay, sabemos que es una buena selección, al final todo lo va a resolver en la cancha y esperemos que nos vayamos con esos tres puntos y siempre seguir adelante, que es lo que siempre necesitamos y siempre lo que nos dice el profesor. Bueno, tanto ustedes como Costa Rica, yo creo que las chicas ayer mostraron un buen nivel, sobre todo en la primera parte, ustedes también tienen lo suyo y lo demostraron ante Guatemala, ganando de forma contundente, ¿cómo te imaginas que va a ser este partido? Bueno, yo sé que va a ser un partido muy bonito, yo sé que por parte de nosotras siempre atacar, que es lo que nos ha enseñado el profesor, por ellas igual me imagino yo, porque no estamos al tanto, creo que estábamos enfocados en Canadá, vamos de poco a poco y ahora enfocarnos a Costa Rica, a ver qué tal y enfocarnos en nosotras, en el fútbol como el profesor nos ha dicho, atacar, y bueno, sabemos que ellas vienen de una derrota, de 1 a 0 y bueno, sé que después van a enfrentar también a Canadá, donde sabemos que tampoco es un Canadá muy difícil y a esperar los resultados. ¿Esperan la misma cantidad de afición que le puso un color lindísimo al estadio el día de ayer? Sí, de hecho, invitarlos a que lleguen al estadio, son compatriotas de nosotras, de hecho nos sentimos orgullosas de ustedes que han llegado a apoyarnos, es algo muy bonito, un sentimiento, de hecho cuando yo entré al estadio sentí escalofrío, cuando canté el himno, igual era una historia para nosotras estar en la Copa Oro y esperamos estar también adentro de los cuartos. Samaria, vos con tu lesión de la rodilla, ¿cómo te has sentido? ¿Para cuánto estás en un partido ante Costa Rica? Y también, ¿qué tan difícil es para la goleadora histórica de El Salvador tener que asumir un papel de no ser titular siempre y aportar en los minutos que puedas? Bueno, la verdad es que feliz por mis compañeras que hemos ganado contra Guatemala, y yo sé que ha sido una derrota difícil contra Canadá, lo repito, y de mi parte también triste que no he podido aportar a la selección de una manera mejor, difícil también estar afuera y saber que uno quiere entrar y hacer las cosas de la mejor manera, pero al final, como el profesor me dijo, vienen dos partidos muy buenos, donde sé que puedo tener aproximadamente 30, 20 minutos de lo que aproximamos esperar, si él pueda darme o de lo que la lesión vaya, creo que ya muchos saben de mi lesión, llevo del menisco grado 3, ya está roto, pero al final yo decidí jugar de esta manera, jugarlo con el corazón, con la selección, y demostrar que por qué soy salvadoreña y por qué daría mi vida por los 7 millones de El Salvador. Perfecto, muchísimas gracias. Un día después de haber tenido la ruta con Canadá, ¿cómo están las sensaciones, en primer lugar, de su parte, usted que es el técnico y que pudo analizar mejor el partido? Pues, estoy contento de iniciar nuestro torneo, tal y como se había planificado para nosotros, el inicio del torneo es el domingo, en base a lo que habíamos planificado, tal vez para la gente no mucho, pero para nosotros sí, así que a preparar un partido muy, muy, muy importante, realmente si se pierde o se gana, no vamos a ganar siempre, no somos el mejor equipo del mundo, y creo que el mejor equipo del mundo pierde también, así que, bien, contentos, ya el equipo cada vez se profesionaliza más, así que el perder es algo muchísimo más asequible, no hay debacles mentales ni nada por el estilo, estamos listos, vamos a trabajar como tendríamos que haber trabajado, aún hubiésemos ganado, hubiésemos perdido empatado, y a meterle duro, como lo dije en la conferencia de prensa, las intenciones con las que venimos a este torneo están completamente intactas, y a meterle duro a este domingo, que de perder este domingo sí pues creo que sería algo ya muy difícil, pero hasta este momento ni siquiera dependemos de matemáticas, sino que de nosotros mismos, de sacar los partidos como se ha planificado sacarlos, y pues en nombre de Dios esperamos, podamos de una u de otra manera, revertir un poquito la tristeza que se les ha causado, y seguirles dando alegría, valga la redundancia. Profe, la afición tiene muchas dudas sobre los cambios que realizaste en el primer tiempo, es decir, si el equipo está sano hasta este momento, o fueron cambios por sus tácticos. Fue un proceso táctico realmente, porque estábamos teniendo un poquito de problemas con la receptividad del ataque que estaba proponiendo por esa banda Canadá, y yo creo que uno de los más grandes problemas que hay cuando estamos cochando un partido es no corregir estos errores lo más pronto posible, y eso no se puede corregir con posicionamientos tácticos dentro de la cancha, pues hay que hacer los cambios. Creo que en su momento el partido agarró un poquito descontrolada a esa banda, y había que arreglarlo, y así se hizo. Creo que vino a más, vino a mejor, pero bueno, al final, nunca se puede decir más ni mejor cuando se pierde, pero en el momento lo percibí de esa manera, y pues yo soy la persona que está a cargo por el momento, y si lo percibo así, lo voy a tener que ejecutar en base a mi percepción. ¿El equipo está completo para encontrar a Costa Rica? ¿Hay alguna baja ya completa? Sí, ahí está, estamos todavía con la, con la duda de victoria, pero, pero bueno, el cuerpo médico está trabajando mucho para, para tratar de tenerla, pero sí no vamos a tenerla, si, si no está por lo menos un 70%, no vamos a tenerla, porque creo que el equipo es suficientemente robusto para que la puedan suplir. Le hemos dado toda la oportunidad del mundo para que juegue los partidos que tenga que jugar aún estando lesionada, porque no es fácil perderse la primera Copa Oro, todos los esfuerzos, ella ha sido una pieza fundamental para poder llegar hasta aquí, yo creo que, honor a quien honor merece, y, y el que nosotros nos arriesguemos un poquito regalándole minutos en una Copa Oro que, que ella también se echó al hombro, fue, fue justo hasta este momento, pero ahora la, la calidez que va a tener este, este partido, y la importancia que va a tener este partido es diferente, y si no está al menos al 70%, no va a jugar. ¿Algún mensaje a la afición, profe, que se acercó a Luzelarino Stadium, y que va a estar el próximo domingo? Ah, muy contento, muy contento el hecho de, de que, sepan apoyar, porque creo que demostraron saber apoyar, se perdió de una manera, un poquito complicada, contra un rival que, que es muy importante, pero, pero, pero creo que se pudo haber jugado mejor, y aún así no pararon de, de, de animar, de gritar, de cantar, todo el partido, estoy, estoy muy contento con eso, creo que es la manera más adecuada de animar, en las buenas y en las malas, así que, agradecerles muchísimo, y decirles de que, eh, el próximo partido va a estar enfocado a, a que, se vayan muy orgullosos de nosotros. que, no, aunque no hay.